¿Notáis todos los cambios en la escenografía? ¿No notáis todo lo que he tocado para este vídeo para que salgo diferente al resto? ¿No lo notáis? Bueno, es normal, es que no he hecho nada, ¿vale? O sea, lo estoy pensando, estoy pensando en cosas, pero también he hecho ninguna, así que era imposible O sea, si ahora mismo habéis pensado, ah, pues sí, sí que se nota, mentira, o sea, es lo mismo, ¿vale? Lo mismo, salvo con la iluminación, que a cada vídeo cambia ella, pero independientemente, ¿vale? Siempre la misma, siempre la misma luz, y si ya la iluminación, ella decide qué luz me emite hoy, ¿sabéis qué luz os emito yo hoy? Hoy, eh, qué bien, qué bien hilo, qué bien hilo, si es que yo valgo para hilar cosas, tendría que haber sido tejedor Hoy, eh, 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 me he perdido, mierda Ferrari, ¿vale? Ferrari que no os lo vais a creer, no os lo vais a creer, en una situación de crisis donde muchos equipos se ponen de acuerdo para cambiar reglamento Ferrari, algo que no ha pasado nunca, Ferrari, eh, amenaza, ¿vale? con dejar la Fórmula 1 Porque si no lo hace una vez al año, pues se ve que se ponen nerviosos los accionistas, ¿vale? O sea, es como, una vez al año Ferrari tiene que amenazar con dejar la Fórmula 1, ¿vale? Estamos así todos más o menos poniéndonos de acuerdo para algo, para una causa muy bonita, tal Y Ferrari, pues tiene que recordar que no todo es tan fácil, ¿vale? Que hay que poner un poquito de trabas, ¿vale? Como hay pocos problemas con el coronavirus, con la crisis mundial que se viene, eh, dentro de la Fórmula 1 especialmente, que es de lo que se habla aquí Pues ha decidido Ferrari que vamos a ayudar amenazando con dejar la Fórmula 1 otra vez aquí Porque creemos que es el momento, creemos que ahora mismo, cuando está todo tan, hay tanta incertidumbre, es el momento de amenazar con dejar la Fórmula 1 Pues no es el momento, Ferrari, no es el momento, a ver, no es que haya un momento especial, ¿vale? para amenazar con dejar la Fórmula 1 También es verdad que cuando lo haces 7-8 veces al año casi, pues no, pero 7-8 veces al año no Pero una por año cae de estas, también es verdad que ya pierdes credibilidad, ¿vale? Ya prácticamente nadie se lo cree Pero no es el momento, ¿vale? No es el momento, este es el... no sé cuál es el momento para hacer esto, ¿vale? No lo sé No soy experto en momentos para anunciar amenazas con dejar la Fórmula 1 Pero este no es, ¿vale? Este, 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 desde luego que no O sea, no es el momento de generar incertidumbre en los posibles pocos inversores que queden en la Fórmula 1 Amenazando con que el equipo más importante pueda abandonar la categoría, ¿vale? Abandonar no existe Es un verbo que no se inventa todavía, se inventará y yo lo habré usado al primero, pero por ahora es abandonar No es el momento, ¿vale? No es el momento, o sea, no es el momento de que la Fórmula 1 Que ahora necesita dinero de debajo de las cajas de madera que haya en el último circuito de pruebas de karting del mundo ¿Vale? O sea, tiene que buscar ahí dinero para mantener la categoría No es el momento para que la marca más importante que tiene la Fórmula 1 dentro, que es Ferrari ¿Te guste o no? Es que a mí no me gusta Ferrari, es que a mí Ferrari no me gusta Que me da igual, que Ferrari es la marca más importante que hay en la Fórmula 1, ¿vale? ¿Te guste o no? Eso a mí no me importa y a la Fórmula 1 tampoco A Ferrari tampoco, ¿vale? Pero, ¿te guste o no? Ferrari es importantísima para la Fórmula 1 Es el equipo más importante para la Fórmula 1 En términos de marketing, en términos de imagen, en términos de historia, en lo que quieras Pero es que no me cae bien porque son unos Trump que me da igual Es muy importante, ¿vale? ¿Te guste o no? No va de eso el vídeo Entonces, han llegado ahora y están amenazando con dejar la categoría Porque, claro, es que si reducen a más de 145 millones de euros el presupuesto Van a tener que despedir gente Sí, vais a tener que despedir gente, vosotros y todos Pero es para no despedir a todos, ¿vale? O sea, es para que no se acabe la categoría No es por vicio, ¿vale? No es despedir por despedir No es porque venga todo el mundo a la calle Es porque no quedan otras opciones Y luego hay una cosa que me ha hecho mucha gracia Que lo están usando como argumento Y si no está bien informado, te lo crees, ¿vale? Porque ellos lo que usan es decir Es que nosotros somos un equipo motorista, ¿vale? ¿Por qué? Porque creamos motores y lo vendemos a otros equipos y tal Y, claro, necesitamos más millones que el resto Eso ya está contemplado, ¿vale? En el reglamento de 2021 Que se aplica en 2021, aunque los coches cambien en 2022 Ya está reconocido Que los equipos que construyen motores Es decir Bueno, Honda como fabricante externo No sé cómo va el tema con el de Red Bull La verdad no sé cómo será Pero Honda como fabricante externo Ferrari como motorista Mercedes como motorista, Renault como motorista Van a tener como una partida extra de millones Que no va a computar dentro del presupuesto Del límite presupuestario, ¿vale? O sea, eso ya está Pero No sé si aprovechando que a lo mejor no todo el mundo lo sabe Es algo que dicen, ¿no? Como Es que claro, nosotros vamos a necesitar más dinero Ya está Esa parte ya está recogida O sea, no tienen ninguna razón para hacerlo Ninguna Y además esto del límite presupuestario Si lo bajan, ¿vale? Porque lo quieren bajar más, ¿vale? Lo quieren bajar más de lo que estaba acordado para 2021 Por razones evidentes, yo creo Si lo bajan más es algo temporal, ¿vale? Es que ni siquiera Estos acuerdos que están intentando llegar Ni siquiera son para siempre, ¿vale? Igual son dos, tres años de emergencia Porque hay que hacer cosas ante situaciones excepcionales Hay que tomar medidas excepcionales Simplemente como algo excepcional Es bajar más aún ese límite presupuestario Durante unos años Para proteger la categoría Para evitar Y en fin Detalles que no debería hacer falta comentar, ¿vale? Entonces Ferrari, que yo entiendo Que yo entiendo que Ferrari es una marca privada Ferrari es una empresa privada Que pueda hacer lo que quiera Que tiene que presionar para conseguir mayores intereses Que sí Que estoy de acuerdo Pero la forma no es amenazando con dejar la categoría Joder, si ya tienes el derecho al veto Que odio Que no entiendo por qué lo tiene Por muy histórica que sea Pero tiene el maldito derecho al voto Que a ver si se lo quitan alguna vez de Liberty Media Que creo que no va a ser capaz Ferrari tendría en estos momentos que liderar El cambio de la Fórmula 1 Que ser el ejemplo de que hay que cambiar esto Aunque sea de forma excepcional Unos años que haya que tener 100 millones de euros de presupuesto Y luego ya ampliarlo otro poco De alguna forma negociar por ahí No amenazando con dejar la Fórmula 1 Porque así sí que no gana ni Ferrari Ni la Fórmula 1, ¿vale? La Fórmula 1 perdería muchísimo sin Ferrari Muchísimo De hecho Dudo que se mantuviera mucho tiempo la Fórmula 1 Como categoría reina del Motorsport Sin Ferrari Pero Ferrari también perdería bastante Sin la Fórmula 1, ¿vale? Quizá menos Quizá menos, te lo admito Pero también perdería mucho Sin la Fórmula 1 No le conviene a ninguno de los dos Hacer estas tonterías, ¿vale? Es que por ejemplo Red Bull Que es otro equipo que se está mostrando en contra De esta reducción presupuestaria Propone ideas que aunque no me gusten Aunque no me gusten Creo que entran dentro del debate, ¿vale? Ha salido estos días También se ha hecho bastante viral El tema de Christian Horner Comentando que Podrían vender coches clientes A otros equipos, ¿vale? Podrían vender sus coches Para reducir gastos En equipos medianos y tal Algo que Personalmente creo que no tiene ningún sentido O sea, que si se pudiera hacer Como emergencia Como medida de última opción Se podría ver Pero no tiene ningún sentido ¿Vale? Porque a quién le vendes el coche Qué coche le vendes Con qué piezas Eh... Cómo lo haces O sea, pero es que las motos Son bastante más sencillas O sea, tú Como Red Bull, por ejemplo ¿Qué haces? ¿Le vendes el coche de 2019 A Haas? Y si se lo vendes a Haas Le tienes que vender también El motor Honda Porque ese coche Está adaptado al motor Honda No al motor Ferrari O sea, creo que trae Demasiados problemas Pero me gusta Porque entra dentro De un posible debate, ¿no? Están buscando soluciones No están amenazando Con dejar la Fórmula 1 Al menos no de forma pública Y si lo han hecho Bueno, pues no me he enterado Ya está Si lo han hecho No me he enterado Tampoco me parecería bien, ¿vale? En el caso de Ferrari Me parece peor Porque es como La marca más importante De la categoría Y lo ha hecho más veces A lo largo de la historia Y siempre que se vienen Cambios de reglamento Que tal Que le pueden perjudicar un poquito Lo hace Lo de la amenaza No es la primera vez que pasa, ¿vale? Pero nunca había hablado del tema Pero en este momento En este momento Es el peor momento posible Para hacerlo, ¿no? Dice Binotto Es que también Podríamos ir a algo Que no Que si Se cae la Fórmula 1 Probablemente se caigan todas, ¿vale? O sea, se caigan la mayoría Y es que no hay más opciones, ¿vale? O sea, no es el momento De generar más incertidumbre En una situación Que ya genere incertidumbre de por sí Que no sabemos Cuando va a empezar la temporada Ahora parece que se ha llegado Un pequeño acuerdo Para empezar la Náustria Veremos, ¿vale? Veremos Yo... Ojalá Yo me lo quiero creer, ¿vale? Yo me lo quiero creer Pero lo veo complicado Pero la clave de este vídeo Lo que quiero oír Es que no es el momento, ¿vale? Para Ferrari de decir De amenazar con dejar la Fórmula 1 No lo es, ¿vale? Que sí, que lo ha hecho más veces Que no me lo creo Ojo, que no me creo Que Ferrari va a dejar la Fórmula 1, ¿vale? Yo no me lo creo Nadie se lo cree Ni Ferrari se lo cree Pero... No sé Es que no lo entiendo, tío De verdad No entiendo esta forma de negociar, ¿vale? No entiendo la forma de negociar De ir con la persona Que va a ser negociado Y decir Ah, pues me enfado y no respiro, ¿no? Es que es el... El amenazar con dejar la Fórmula 1 Es el me enfado y no respiro O sea, es decir No ganas nada, ¿vale? O sea No lo entiendo Tampoco soy un gran negociador Quiero decir No habré negociado por nada en mi vida Así que también es complicado Yo ponerme a dar lecciones de eso, ¿no? Pero no entiendo Que esta causa de Ferrari No entiendo cómo funciona Ferrari En general no entiendo Casi nada de Ferrari Tú ves una carrera de Ferrari Y por lo general No entiendes muchas cosas De las que pasan Porque dices ¿Por qué han hecho eso? ¿Por qué han hecho esa parada? ¿Pero por qué hacen eso? O sea, normalmente no entienden muchas cosas, ¿no? Pero les va bien Dentro de lo que cabe Entonces, bueno Vale Pero en estos casos En estas negociaciones No lo entiendo, ¿vale? O sea, mi teoría Mi teoría Lo único que puedo entender Es que están buscando Presionar al límite Para, al final En vez de asumir Que el presupuesto Se baje a 100 millones de euros Como límite Se baje a 120, ¿vale? O algo Y conseguir un poquito más De margen presupuestario Simplemente por tener Un poquito más de ventaja Respecto al resto Que, no sé Es lo único que entiendo, ¿vale? Porque terminará cediendo Ferrari O sea, Ferrari no va a abandonar La Fórmula 1 Espero Vale, espero Yo no me lo creo Y entiendo que es una técnica De negociación Esto de la amenaza y tal Pero a mí no me gusta No me gusta Porque genera incertidumbre Joder, o sea En el aficionado Como tú o como yo A mí esto me genera Un poco incertidumbre Sabiendo que es mentira Que no lo van a dejar Ya me molesta Que el equipo Que debería ser El ejemplo En la Fórmula 1 El equipo más emblemático De la Fórmula 1 No esté liderando Este cambio Ya no te digo liderando El cambio Simplemente ayudando, ¿vale? Ayudando a la categoría Un poquito A reconstruirse Y a mantenerse Que es lo que necesita Ahora mismo Porque, insisto Esto de los 100 millones De presupuesto A mí me parece un límite Bastante bajo Bastante bajo Teniendo en cuenta Salud de pilotos Y tal Que creo que se excluyen ¿Vale? Del reglamento Pero me parece un límite Bastante bajo Pero sería algo excepcional Luego se volvería A lo que se acordó Para 2021 Que si no me equivoco Eran 150 millones ¿Vale? O sea Yo Es que creo que es necesario O sea Si lo decide la gente Que sabe de esto Es por algo O sea Quiero decir Todos van a estar En igualdad de condiciones Todos los equipos Van a perder dinero Y al final Va a seguir sufriendo más Williams Haas Y Alfa Romeo ¿Vale? Que Ferrari Red Bull Y Mercedes Es que de verdad No veo tanto El 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 Ese salvo En la intención De querer tensar la cuerda Para sacar lo máximo posible ¿No? Porque hasta en cualquier guerra Eh Se estaré Si se está muriendo Todo el mundo En algún sitio Alguien busca la oportunidad De hacer negocio ¿No? Y la Fórmula 1 es eso Pero con 10 equipos distintos Entonces Bueno En fin Me liga un poco al final ¿Vale? Pero creo que se ha entendido Lo que quiero decir Que no es el momento No es el momento De amenazar con dejar La Fórmula 1 ¿Vale? No lo es No lo es No sé si hay buenos momentos Para amenazar con dejar La Fórmula 1 Seguramente no Seguramente no Y todo Y la temporada no ha empezado Cuando tenía que haber empezado Ya hace Hace unos meses Casi Eh No es que no Es que no Es que no está bien No está bien De verdad No sé Espero que lo capaciten Y que al final Pues mira Pues se llega a un acuerdo Económico De la cantidad que sea ¿Vale? Si en vez de 100 millones Son 110 Y más o menos Eso garantiza Que no desaparezcan equipos y tal Pues 110 Me da igual O sea no sé qué cantidad Es la que se necesita Para que se ha viable Una temporada ¿No? Desde luego Zac Brown ha dicho Que por ejemplo En el caso de no haber carreras La situación sería desastrosa Y que igual no hay Ni límite presupuestario posible ¿Vale? Así que van a forzar Que haya carreras Que eso ya sería otro tema Pero me refiero La situación es muy grave ¿Vale? Es muy grave Y Ferrari debería colaborar un poquito Ferrari, Red Bull, Mercedes Todas En este caso Yo hablo mucho de Ferrari, Red Bull y Mercedes Porque al ser las tres grandes Son las que menos quieren que cambien las cosas Es normal O sea Si fuera McLaren El equipo líder En los últimos 5 años Ellos serían ahora Lo que estaría haciendo Mercedes ¿Vale? O sea Que no nos pensemos Que es que Zac Brown es Oh es que Zac Brown Si piensa en el bien de la categoría No, no Zac Brown también piensa en el bien de su equipo Y sabe que a su equipo Le conviene un poquito de De ajuste presupuestario ¿No? Porque tiene muy buenos ingenieros Y quizá con menos recursos Pues pueda igualar un poco A los tres grandes O sea Que aquí interés tienen todos ¿Vale? O sea que no Que no penséis que Zac Brown Si McLaren fuera el líder De los últimos 5 años Estaría facilitando las cosas Tampoco ¿Vale? Pero bueno Esa es mi opinión Sobre el tema de Ferrari Sobre el tema de las amenazas Con la Fórmula 1 Me habéis preguntado estos días Pues esto es lo que yo Opino del tema También opino que necesito un peluquero ¿Vale? O sea acaba la cuarentena O me termino rapando al cero Como un tarao mental Así que Espero que le habrán rapido Una peluquería o algo O no sé qué va a pasar con esto Pero ¿Sabéis lo que va a pasar en este canal? Que te vas a suscribir ahora mismo Porque si has llegado hasta aquí Es que Es que te gusta el canal Es que te gusta un poquito El vídeo por lo menos te ha gustado Porque me has aguantado hasta aquí Así que Yo que tú Me suscribiría al canal Salvo que lo hayas hecho ya Porque si le das otra vez Te te suscribes Y eso no lo quiere nadie También le puedes dar like al vídeo Si te ha gustado Lo puedes compartir Por Twitter Por Instagram Por mi página de Facebook Que me acordé el otro día De casualidad Y creo que cuando publique este vídeo Se publica automáticamente el link ¿Vale? En la página de Facebook Creo y espero Porque yo Facebook no lo uso ¿Vale? O sea Simplemente hice la página en su día Por si alguien estaba por ahí Y ya está ¿Vale? O sea De hecho Si me acuerdo Pongo el link en la descripción Pero puede que ni me acuerde Si eso luego me lo recordáis Y ya está ¿Vale? Si buscáis Formula Fons en Facebook Creo que sale O sea Tampoco es muy complicado Y ya está Y tengo Twitch En Twitch estoy más activo Últimamente Y este vídeo Lo publicaré ¿Cuándo lo publico? ¿Lo publico antes de...? No lo sé No sé cómo lo voy a publicar Es que es verdad Es un poquito Es que también te digo Si me espero seis meses Me vale para la próxima amenaza de Ferrari Con dejar la Fórmula 1 Y publicarlo ¿Vale? Así que también También sería una buena opción Es decir que no sé si me ha gustado No sé si me ha gustado No sé si me ha gustado